Teherán y Tel Aviv escalan la tensión en medio de temores de una guerra más amplia en Medio Oriente. El Ejército de Israel lanzó tres oleadas de ataques aéreos contra fábricas de misiles e instalaciones militares iraníes, donde murieron al menos cuatro soldados. Estados Unidos pide detener la confrontación y Hezbollah condena la ofensiva. Mientras tanto, ya son cerca de 43 mil los fallecidos en la franja de Gaza por la guerra con Israel. En la ciudad de Gaza, nuevos ataques sin previo aviso de evacuación dejaron un número no especificado de víctimas. La mayoría de los niños que quedaron en sobrevivientes fueron heridos. Y más ataques rusos en Ucrania dejaron cinco personas muertas durante la última jornada. La ofensiva apuntó contra zonas residenciales en Kiev, donde se reportó un fallecido, y otros cuatro perecieron en la ciudad de Dnipro, en el centro del país. Damos inicio con las noticias de Oriente Medio. Israel respondió finalmente a Irán con tres oleadas de ataques contra Teherán y sus alrededores. Los cohetes impactaron instalaciones militares en las que murieron cuatro soldados. Desde Filadelfia, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que esperaba que con este episodio se pusiera fin a las amenazas entre el gobierno de Benjamin Netanyahu y la República Islámica, que respalda al grupo militante libanés Hezbollah. Este último también condenó el ataque. Pero vamos a Teherán con nuestra corresponsal Catalina Gómez Ángel, quien nos contó cómo es el ambiente después de la ofensiva. La vida en Teherán regresó a la normalidad desde comienzo del día, realmente después de una noche en la que muchos iraníes, especialmente habitantes de Teherán, no durmieron, no solamente por esas explosiones que realmente fueron muy puntuales cuando se oyeron, sino por el trabajo de la defensa antiaérea, que en algunos momentos sonó bastante dura, inclusive aquí en el centro de Teherán, donde nos encontramos, donde en algún momento realmente parecía una guerra de las galaxias y se veía como proyectiles serán lanzados al aire para detener ese ataque israelí. Desde muy temprano las calles volvieron a estar llenas, es el primer día de la semana laboral, pero aquí está la incertidumbre de lo que pueda hacer Irán en los próximos días. Hasta ahora han tratado de bajarle el perfil, han hablado de un ataque limitado de Israel, han asegurado, esta vez desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, el portavoz aseguró que Irán tenía el derecho y tenía la obligación de responder a un ataque extranjero contra su seguridad, sin embargo no ha habido ninguna declaración que indique que Irán vaya a responder nuevamente a este ataque. Ellos también han hablado de que son responsables de que nos suba esta escalada en Oriente Medio y que no nos vayamos a una guerra mayor de la que ya existe con Gaza y en el Líbano. Así que a la espera de declaraciones de altas personalidades, el líder supremo no ha hablado, tampoco lo ha hecho el presidente, sin embargo hay visiones diferentes. Hay quienes han tratado de disminuir y mostrar este ataque como débil y otros que aseguran que fue un éxito de la diplomacia, que logró que Israel respondiera de una manera específica, concreta y a lugares muy, muy, muy detallados sin llegar a una confrontación mayor. Una de las distintas reacciones sobre el ataque llegó desde Turquía con un mensaje de solidaridad. El presidente Reyeb Tayyip Erdogan deseó una pronta recuperación a la República Islámica y condenó el accionar bélico de Israel, respaldado por sus aliados de Occidente. Deseo una pronta recuperación a nuestro vecino Irán y al gobierno iraní, que fue objeto de la agresión israelí anoche. El gobierno sionista de Israel, totalmente malcriado por las potencias occidentales, quiere encender la mecha de un conflicto regional con este tipo de ataques. No hay que dejarse engañar por estos juegos de Israel y sus partidarios. Y nuevos ataques israelíes también se registraron la mañana de este sábado en la ciudad de Gaza, en el norte del enclave. Según los servicios paramédicos palestinos en territorio, la ofensiva dejó varios muertos, aunque hasta el momento no se conocen las cifras exactas. Por ahora se sabe que el número total de fallecidos desde que estalló la guerra ya alcanzó los 42.924. Testigos del lugar reportaron que varios de los heridos, que también dejó este asalto, eran niños y que no habían recibido órdenes de evacuación. Las fuerzas de ocupación israelíes siguen atacando casas llenas de civiles en Gaza. Hoy al mediodía hubo un ataque contra la casa de la familia Makad en el este de Sheikh Radwan, en la ciudad de Gaza, lo que provocó heridas a un gran número de personas, la mayoría de ellas niños. En esta casa vivía una familia entera y fue atacada sin previo aviso. Hay varios mártires y todavía hay varios desaparecidos bajo los escombros a quienes los rescatistas están intentando salvar y sacar hasta ahora. En otras noticias, al término de la cumbre de los BRICS en Rusia, el ejército ruso reanudó sus operaciones en las ciudades ucranianas en la noche. Los ataques alcanzaron la ciudad de Kiev y de Dnipro, en el centro del país. Las últimas cifras hablan de cinco muertos y una veintena de heridos. Entre las víctimas hay civiles y niños. A continuación, imágenes sensibles. En plena noche, los rescatistas ucranianos hacen todo lo posible por salvar a las víctimas atrapadas. Aquí, una mujer está cubierta de escombros, enterrada bajo polvo y hormigón, pero aún respira. Aguanta, aguanta. Estamos haciendo todo lo posible para salvarte. El servicio de emergencia consiguió sacarla tras un largo esfuerzo, pero no todos tuvieron tanta suerte. Los ataques rusos sobre la ciudad de Dnipro mataron a varias personas durante la noche e hirieron a muchas más. Los edificios de las zonas residenciales fueron alcanzados al igual que un centro de salud. El apartamento de esta mujer resultó gravemente dañado por uno de los ataques. La puerta voló por los aires, no cierra. Los escombros volaron por todas partes y causaron muchos daños por el camino. Una vez más, los civiles no se salvan de los ataques rusos. En Kiev, al menos una persona murió en un ataque durante la noche. El presidente, Volodymyr Zelensky, reaccionó al ataque en X, denunciando a Moscú como único culpable. Después de todo lo dicho en Kazán, los asesinos rusos han vuelto a sus actividades habituales, lo que demuestra, una vez más, que la agresión no se puede detener solo con palabras, sino solo con acciones decisivas en defensa del Estado y del pueblo contra los que se libra esta guerra. Volodymyr Zelensky también condenó la llegada de soldados norcoreanos a la frontera con Ucrania. El jueves, el Kremlin ratificó un tratado de defensa con Corea del Norte, un hecho condenado enérgicamente por Occidente. En América Latina, la COP16 completa su primera de dos semanas de negociaciones sobre biodiversidad. Y el dinero es uno de los temas claves. El marco mundial, que es el Pacto Internacional con Metas Específicas a 2030, establece que para esa década deberá haber por lo menos 200 mil millones de dólares destinados a la diversidad biológica. De ese dinero, los países desarrollados deberían poner 20 mil millones para el 2025. ¿Lo harán? Para hablar al respecto, vamos a Cali, donde está nuestra enviada especial, María Clara Calle. María, un saludo para ti. ¿Y qué tan lejos se ven esas metas de financiación? Buen día. Pues bien, esa es la gran pregunta. A este momento, el dinero dedicado a la biodiversidad es escaso en comparación a lo que se destina para otros temas ambientales. Desde hace años se habla que existe una brecha de por lo menos 700 mil millones de dólares entre lo que recibe la biodiversidad y lo que debería recibir. Y también la OCDE habla que esto no es únicamente por falta de recursos, sino sobre todo sobre cómo se destinan. Por ejemplo, la OCDE estima que el dinero dedicado anualmente a la biodiversidad es hasta seis veces menor que lo que destinan los gobiernos cada año para subsidiar proyectos que van en contra de la biodiversidad. Por ejemplo, proyectos de combustibles fósiles o agricultura extensiva, donde se utilizan pesticidas y fertilizantes. Por eso, en la COP16 varios países han insistido una vez más en que se necesita incrementar y acelerar esos recursos. Para hablar de esto, nos acompaña aquí con nosotros Ana Dipangracio. Ella es directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Ana, gracias por estar con nosotros y comencemos a hablar sobre qué se ha discutido aquí en la COP16 y qué tanto se ha avanzado o no. Bueno, los avances en torno a financiamiento son lentos. Es como un gran tema que supone un cuello de botella, que hay otras discusiones que están pendientes de lo que se resuelva de financiamiento para poder terminar de resolverse. Y parece que estamos de vuelta en la COP15, porque vuelven los pedidos de que haya un fondo dedicado para biodiversidad y ahí hay una división entre los países desarrollados y los países en vías de desarrollo y particularmente regiones como la nuestra y África, que creen que estamos en un punto en que tiene que existir este fondo dedicado, mientras que los países desarrollados tienen más cuidado, más precaución. Hasta ahora lo que se ha logrado a partir de la COP15 y el marco mundial de biodiversidad es crear un fondo fiduciario para el marco exclusivamente, biodiversidad es más que eso, pero para llegar a un punto de acuerdo intermedio en crear ese fondo fiduciario dentro de la estructura del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, que es el principal mecanismo financiero de este convenio y de otros. Eso va a estar luego bajo evaluación. Hasta ahora solo se destinaron, se comprometieron 200 millones de dólares y un puñado de gobiernos. Entonces lo que aquí se está retomando con fuerza es que se necesita este fondo para elevar la agenda de biodiversidad, pero de nuevo se ve claramente esa división. Entonces habría que ver cómo es que va a avanzar, hasta ahora fue lento, seguramente quede todo ello para la segunda etapa. Y lo que nos dicen también colegas que trabajan en clima, por ejemplo que el Fondo Verde para el Clima, nuestros países pueden estar sentados a la mesa con mismo nivel en la incidencia de la toma de decisión, con lo cual sería interesante que si se decide iniciar el proceso hacia un fondo, no quizás crearlo, evaluar cómo luciría eso, ver cómo puede servir mejor para nuestros países para tener más influencia en la toma de decisión. Pero más allá de los números, Ana, ¿cómo es ese vínculo, muy brevemente, entre finanzas y biodiversidad? Ciertamente. Nosotros desde nuestra organización siempre decimos no se puede proteger ningún bien ambiental sin fondos dinerarios y eso alcanza a la biodiversidad. Como bien vos decías, hay una brecha enorme entre lo que se invierte, que va entre 100.000 a 200.000 millones de dólares al año, y lo que se necesita, que va de los 900.000 millones para arriba, al año nada más. Y en un fondo dedicado que se creó, sólo se destinaron en un año 200 millones de dólares, parte va a los gastos operativos. Entonces también resaltamos que no sólo es el deber de los países desarrollados y de enviar fondos por su responsabilidad histórica a países en vías de desarrollo, sino que también nuestros países tienen que dedicar de sus propios presupuestos y poner fin a los incentivos y subsidios perjudiciales para la biodiversidad, como a los fósiles, a la agricultura no sostenible, a las plantaciones exóticas forestales, entre otras, y redireccionarlos a la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad. Así que esa es una labor desde Sociedad Civil también que remarcamos que es responsabilidad de todos. Para hacer realidad las estrategias de biodiversidad nacional es principal instrumento para bajar a territorio. Lo que aquí se decide, se necesita plata. Ana, gracias por este llamado y así nos despedimos de aquí, desde la COP16. Muy bien, gracias María Clara. Y continuamos con más noticias. Vamos a pasar ahora a Uruguay porque terminan los preparativos para las elecciones generales. Los funcionarios electorales empaquetan materiales como papeletas e instrucciones de voto, mientras los soldados comenzaron a recoger estos suministros desde el viernes por la noche. El país de América del Sur, con 3,4 millones de habitantes, elegirá presidente, vicepresidente y miembros del Parlamento. También se celebrará un plebiscito para reformar el sistema privado de pensiones. Y en información de Reino Unido, dos multitudinarias manifestaciones se realizaron en Londres. Por una parte, cientos de simpatizantes de la extrema derecha pidieron fortalecer las fronteras y exhortaron por la liberación de un líder radical nacionalista que se encuentra detenido. Del otro lado, una protesta a favor de los derechos de los migrantes se llevó a cabo para exigir garantías para estas personas. El informe es de Diego Bassani. El tratamiento a la inmigración divide la opinión pública británica. De un lado, simpatizantes del fundador del grupo antimusulmán Liga de Defensa Inglesa, Tommy Robinson, se congregaron para pedir un endurecimiento de las políticas migratorias de la isla. Esa gente viene y lo quiere todo gratis. No es justo, no es justo. Así que hemos venido aquí para defender a nuestro país. Sinceramente, no tengo ningún problema con los inmigrantes, pero sí con los ilegales. También, los manifestantes pidieron por la liberación del activista, quien se encuentra detenido luego de ser acusado por desacato a la autoridad. Tommy Robinson es el único hombre que ha hablado en contra de la oligarquía y está siendo silenciado. Lo están encarcelando. Es nuestro héroe. Es el William Churchill de hoy. En la otra orilla, cientos de personas también salieron a marchar por las calles de Londres en contra de los movimientos radicales nacionalistas, portando pancartas como «Bienvenidos refugiados» y «No al racismo». Entre los asistentes estuvo el miembro del Parlamento y antiguo líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn. Por encima de todo, nos oponemos al mensaje divisorio de la extrema derecha que culpa a los inmigrantes, a los musulmanes y a cualquier minoría de los problemas económicos a los que se enfrenta la gente. La policía de la capital británica tuvo que implementar un dispositivo de seguridad especial para que las dos manifestaciones no se cruzaran. Los grupos de extrema derecha afirman que seguirán marchando hasta que Robinson no sea liberado. Ampliación de las noticias en France24.com. Ya nos vemos con más.